Amigos y amigas, bienvenidos. Les saluda una vez más, el Capitán Centella, trayendo un nuevo y actualizado comentario sobre las candidatas a Miss Colombia 2017. Ya saben, compartiendo mi opinión con ustedes. No soy brujo, ni leo el tarot, ni el tabaco, ni hago apuestas con las ganadoras. Así que, esos mensajes debamos a apostar, ni los manden porque no es conmigo. Solo disfruto compartir con ustedes, lo que para mí sería la final del concurso nacional de belleza, que si por mí fuera, tendríamos 10 Miss Universo hoy en día. Las reinas están pelando el cobre muy feo, por lo que pienso, hay que apesar algunos tornillos, o terminaremos aplaudiendo desde atrás, como Marianne Kavach. Bueno, entrando en materia, las reinas llegaron a Bogotá para efectos de unos pregrabados, y noté algunos cambios en ellas. Recuerden las 3 categorías en las que las coloqué en un video anterior. Bronze, plata y oro. Y algunas se calentaron, otras se enfriaron, y otras siguieron a la sombra de una sombrilla, como dice la zarzuela Luisa Fernanda. Quiero empezar con esta foto donde aparece Caldas, quien se esfuerza por sobresalir, pero infelizmente, se mantiene poco impactante. Chocó, que mejoró mucho en estos meses, y Atlántico, quien se calentó mucho. Esta foto es de Atlántico. Felicitaciones Tica. En esta imagen vemos a San Andrés, quien no tuvo una evolución significativa. Bolívar que sigue fuera de mis pronósticos, y la bellísima Antioquia, Vanessa Pulgarín. Hay por ahí quienes la odian. Yo no la veo como reina, por aquello del look fan fatal, que tantas coronas nos ha valido en concursos internacionales, pero ella es una mujer divina, y de virreina no baja. En esta foto están Boyacá, que no se le dio mucha evolución tampoco, y una de las sorpresas de este año que será Magdalena. La actual Miss Universo mide 1,70. ¿Será que la baja estatura no será impedimento para que esta bella mujer de un batazo este año? Vamos a ver. En esta imagen vemos a Cauca, quien sigue siendo mi favorita para el título de Miss Colombia. Tiene una sonrisa única y hermosa, y su tipo latino se destaca en cualquier grupo. Ella será una posible Miss Universo para nuestro país. ¿Será que habla inglés? Ehm. A darle duro a eso Mayra. Cartagena. Sigo sin digerir mucho a esta candidata. No me llama la copa del todo. Como que quedo fallo con ella. No sé. Ella es muy intelectual y poliglota, podrían ser puntos a favor, pero por ahora la veo en quinto lugar. Y, a la derecha vemos a la flamante señorita Guajira. Trarán, 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 tan, tan, sin comentarios. Yo recuerdo a María Mónica Urbina, y lloro. Aquí vemos en esta imagen, una escena de la que mejor ni hablar. Norte de Santander. Llegó a gustarme en esta foto. Pero no la veo muy fuerte tampoco. No impacta. Y en esta foto se evidencia que César necesita una intravenosa de adrenalina. Es de las candidatas más completas y bellas. Pero, está en otro viaje. Tiene que ponerse las pilas. Quindío quiera demostrar que ella también puede. Pero Bogotá, les dio fuete a todas. ¿Qué porte tiene Vanessa Domínguez? Para mí, será segundo o tercer lugar. Y también vemos al poder costeño, Magdalena y Atlántico. Quienes, como ya comenté, se pusieron las pilas. Están muy lindas. Aquí, otra mirada a Boyacá y San Andrés, rodeando a Cartagena. De estas tres, ¿cuál creen que no aguanta un cara lavada? Aquí vemos a Huila, imponente, aunque no es la más bella, se destaca. Y Santander, parece que el frío no le sienta bien. Físicamente no me gustó mucho esta vez. Aquí vemos a la pulgarín, señorita Antioquia, ee Ave María. Parece que se fue a Venezuela a prepararse. Como dicen allá. Es bellísima. Y tiene una personalidad increíble. Segundo o tercer lugar, peleado con Bogotá. Y en esta imagen, vemos a Meta, que es una mujer muy linda. En esta foto se destaca, la señorita Nariño, que parece que está explotando su look afro, lo que me parece genial, porque se va a destacar más entre las candidatas. Solo que el maquillaje que está usando no le sienta bien. Se ve muy oscura. Hay que matizar los tonos para realzar su belleza. Maquillarla como a una mujer de raza negra. Y Santander, quien ya apareció en una foto anterior. Es muy linda. Y en esta última imagen, vemos a la señorita Magdalena a la izquierda, quien se calentó bastante. En el centro, norte de Santander, mejoró notablemente también. Y a la derecha, la señorita Córdoba, que es una linda mujer, pero no está entre mis favoritas, definitivamente. Y bueno amigos, así acaba un nuevo informe del Capitán Centella, sobre el concurso nacional de belleza. Gracias por seguir apoyando mi trabajo. No olvides dar me gusta si disfrutaste este video, y suscríbete a mi canal, y únete a los más de 2.000 seguidores que reciben mis notificaciones frecuentemente. Un abrazo a todos, y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!